La Cámara de Comercio e Industria del Salvador, filial Sonsonate, celebró a todas las madres empresarias, socias, con una cena que año con año la realizan para reconocer el trabajo que como madre realizan día a día. Nosotros todos los años hemos venido como Cámara de Comercio reconociendo y celebrándole el Día de las Madres. En esta noche no los hemos quedado atrás, siempre seguimos y al mismo tiempo premiamos a tres madres empresarias sobresalientes de Sonsonate. Dentro de la actividad se dieron tres reconocimientos a aquellas madres con más trayectoria en el trabajo y que se han destacado por sus conocimientos en otras áreas de la vida. Eso es un trabajo que se hace en conjunto, en grupo y se selecciona, cuesta seleccionar porque tiene que cumplir con bastantes requisitos para que pueda ser homenajeada con ese reconocimiento que se le da de parte de la Cámara. Una de las homenajeadas aseguró que el camino no es fácil tanto de empresaria como el rol de madre, ya que para cada uno es un esfuerzo único para poder obtener grandes resultados. Bueno, mi trabajo, actualmente estoy jubilada, pero trabajé en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma por muchos años, también trabajé en San Salvador, en Goltri, en Tropigás y en Fertica también. Así es que de mi trabajo profesional y luego para la comunidad sí fui dama rotaria de Sonsonate. Bueno, el mensaje es que siempre tratemos de educar a los hijos, pero también tenemos que corregirlos, porque de nosotros las madres depende mucho lo que es la familia y la familia pues es la base de la sociedad. De las madres depende formar hijos buenos que sean ciudadanos buenos. Dentro de la cena hubo serenatas y poemas para las madres homenajeadas, rosas y buena música. Ha sido miembro activo de varias entidades de servicio en las cuales su calidad humana siempre se ha destacado. Ha sido la mamá de niños de todas las edades. Y de esta forma la Cámara de Comercio e Industria del Salvador festejó a todas las madres empresarias en Sonsonate. Adriana Andino, TBS Noticias.